Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo sacerdote y servidor el Padre Bernardo Moncada, bienvenidos a este su programa La Buena Nueva. Hoy es viernes, viernes 10 de julio, yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas, pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la Palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este viernes, viernes 10 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a volver al Evangelio de San Mateo. Hicimos un paréntesis el día de ayer, porque en Colombia estábamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario de Chiquinquirá, que es la patrona de todos los colombianos. Pero hoy volvemos al capítulo número 10 del Evangelio de San Mateo. Estamos escuchando, mis hermanos, el discurso apostólico. Recordemos que dentro del Evangelio de San Mateo aparecen cinco grandes discursos. El discurso evangélico, el discurso apostólico, el discurso parabólico, el discurso eclesiológico y el discurso escatológico. Son los cinco discursos que aparecen dentro del Evangelio de San Mateo. Estamos escuchando el discurso apostólico. Ya llevamos tres días, pues contamos el día de ayer, aunque en Colombia hicimos un paréntesis para escuchar Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Pero si vamos, mis hermanos, desarrollando este Evangelio de San Mateo, tres días escuchándolo. Primero escuchamos el capítulo número 10, versículo del 1 al 7. Después escuchamos el capítulo número 10, versículo del 8 al 15. Y después escuchamos hoy el capítulo número 10, versículo del 16 en adelante, especialmente hasta el 23. ¿Y qué nos hablan nosotros estos versículos? Nos hablan nosotros sobre la predicción de las persecuciones. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo les está anunciando a los apóstoles que van a ser perseguidos. Que esta misión viene, mis hermanos, con una persecución. Vean qué interesante esto. San Marcos, en el capítulo 10, versículo 30, dice el Señor que recibirá 100 veces más con persecuciones. De que el Señor les está diciendo que esta misión no va a ser fácil, que esta misión va a tener persecuciones. Dice el comentario de la Biblia a Jerusalén. Las enseñanzas agrupadas en los versículos 16 al 39 desbordan esta primera misión y se refieren a las exigencias absolutas del apostolado. Por eso dice este texto que el que se mantenga perseverante, firme hasta el fin, éste se salvará. El Señor les anuncia que van a venir persecuciones para que se mantengan firmes hasta el final. Y que no se preocupen porque van a venir esta clase de persecuciones. Pero para poder asumir esta misión y asumir estas persecuciones, el Señor pone unos ejemplos de cuatro animales. Y esto es interesante porque el Señor dice, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces digo yo en mi lenguaje que la mente de los apóstoles hizo así. Y se abrió la mente de los apóstoles porque le puso un ejemplo muy vivo, muy palpable. Los van a perseguir y los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. ¿Y cómo cae una oveja en medio de lobos? Es impresionante. ¿Por qué? Porque la pueden destruir, matar, herir. La pueden verdaderamente volver absolutamente nada. Estos lobos hambrientos los envío como ovejas en medio de lobos. Y pone otros dos ejemplos de animales. Dice el Señor, sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. En esa misión tenemos que ser prudentes. La serpiente por lo general nunca busca el peligro. Siempre está esperando. Viene su enemigo y ese se siente, está ahí prudente. Pero no podemos ser gente de violencia. Tenemos que ser gente de paz. Entonces el Señor pone la sencillez de las palomas. Sean sencillos. Dice el Señor como las palomas. Entre otras cosas la sencillez. Pero también la paloma es el signo o símbolo de la paz. Tenemos que llevar paz en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la catástrofe. Tenemos que llevar paz. Ahora mis hermanos, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo está anunciándoles algo a los apóstoles que les va a suceder. Y ciertamente les sucedió. Si nosotros queremos entrar, mis hermanos, a toda esta realidad, basta con volver nuestra mirada al libro de los hechos de los apóstoles. Ustedes pueden entender que el Señor les anuncia a estos apóstoles en este discurso apostólico que es casi sobre el inicio de su vida pública. Llevarán estos apóstoles un año con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todavía le falta un gran camino por recorrer con el Señor y Salvador. El Señor les está anunciando. Pero esto lo hemos realizado en el Evangelio de San Mateo. Recordemos, mis hermanos, que el Evangelio de San Mateo fue escrito sobre el año 80 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo había caído ya Jerusalén por parte de los romanos. En el año 64 después de Cristo había iniciado una persecución terrible por parte de Nerón, que era el emperador romano. En ese mismo año, en el año 64, mis hermanos, pues fue pasado por el martirio el apóstol Pedro. Después, tres años más adelante, fue pasado por el martirio el apóstol Pablo. Y después vemos nosotros que 13 años después se escribe el Evangelio de San Mateo. Entonces, toda esta persecución que el Señor y Salvador Jesucristo había anunciado, la estaban viviendo los miembros de esta comunidad, mis hermanos, que era una comunidad de judíos, personas judías que se habían convertido al cristianismo, a los cuales les escribe el evangelista San Mateo. Y vemos que esa es otra persecución terrible, mis hermanos. El Señor muere y entonces los judíos se confabulan con los romanos de la época y empieza una persecución, pasan por cuchillo, dice, por la espada a Santiago. También matan a Esteban, el protomártir. Y una persecución terrible, esa persecución por parte de Saulo, nos habla de los libros hechos de los apóstoles. Y toda esta persecución, todo esto que nosotros vemos, mis hermanos, desde que nuestro Señor Jesucristo se va al cielo, viene la predicación apostólica, empieza esa persecución. Ya el Señor se las había anunciado como ovejas en mis relojos. Pero hay que ser astutos y hay que ser sencillos, hay que ser prudentes. ¿Y en qué se basa entonces esa persecución? Viene el versículo 17. Cuídete de los hombres, dice el Señor. Ahora, Padre, entonces yo tengo que andar a toda prevenido con los demás. No, 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 no. Solamente de que nosotros somos humanos, somos débiles, somos finitos. Nos vamos a atender a perseguir aún entre la misma iglesia, mis hermanos. Aún entre las mismas comunidades. Por eso hay que cuidarnos. Un cuidado, mis hermanos. Dice el Señor, prudentes y sencillos. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por mi causa serán llevados ante los gobernantes y ante los reyes para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Entonces, todo esto que se tiene que vivir es para dar testimonio. Yo no sé si usted está siendo perseguido. Yo no sé si usted en este momento está pasando por la criba, cuando se pasa el trigo por la criba. No lo sé si en este momento usted está siendo triturado por las fauzas hambrientas de los lobos o de los leones. No lo sé si en usted se haya cumplido el capítulo número 5, versículo 11 y 12 del Evangelio mismo de San Mateo. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Y esa es la clave. Por causa de Jesús. El Señor había dicho, alegresen y regocíjese, porque su recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas ante Dios de ustedes. La persecución es propia del reino. La persecución hace parte de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de las bienaventuranzas. ¿Y qué tenemos que hacer? Entristecernos. Porque nos está persiguiendo el obispo, el sacerdote, el amigo, el dirigente. ¿Qué tenemos que hacer? Entristecernos. Porque nos está persiguiendo el mundo. Porque nos está persiguiendo la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Entristecernos. No. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el Señor. Alégresen y regocíjense. Porque su premio, su recompensa será grande en los cielos. Marcos 10.30. Recibirán en esta vida cien veces más con persecuciones. Y en la próxima vida, la vida eterna. San Pablo, su discípulo, Timoteo. Todo el que quiera vivir en santidad tiene que sufrir persecuciones. Entonces, cuando todo esto pase, ¿qué tenemos que hacer? ¿Renegar? ¿Pelear? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Abandonar la misión? No. Tenemos que hacer, dar testimonio público de un Jesús vivo y de un Jesús resucitado. Perseverando. La clave está en el versículo 22. Pero el que persevere hasta el fin, éste se salvará. Tenemos que permanecer y perseverar. Mis hermanos en la fe, aunque a veces las cosas se pongan duras. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Hay que cuidar la fe porque algunos, por no haberla cuidado, han naufragado. Han perdido la fe. El que persevera hasta el fin, éste se salvará. Tenemos que perseverar hasta el fin. Y entonces, las persecuciones que son propias del Evangelio, que son promesas del Señor, que hacen parte de los seguidores de Jesús, nos tienen que servir para dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Señor, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles, en quien hemos puesto nosotros nuestra fe. Y no solamente la gente nos va a perseguir, dice el Señor, no solamente los van a azotar en los tribunales. Qué duro es cuando los tribunales eclesiásticos nos azotan, mis hermanos. No solamente cuando los azotarán en las sinagogas, en los lugares de oración, sino que se tenemos llevados entre gobernadores y tribunales. Entonces, el Señor está poniendo los dos poderes, el eclesiástico y el poder civil. Aunque sean expuestos delante del poder eclesiástico y el poder civil, si podemos hablarlo en un lenguaje más contemporáneo, entonces tienen que dar testimonio de mí. Testimonio de que tenemos puesta nuestra fe en un Jesús que está vivo y está resucitado, que nunca se ha oído, que alguien que ponga la confianza en Dios, salga defraudado y no vamos a ser los primeros. Si usted está pasando por una prueba, una dificultad, alegrese, regocíjese, bienaventurado, porque su premio será grande. Solamente tiene que dar testimonio de un Jesús vivo y resucitado. Y vea lo que dice el Señor en el versículo 19. Más cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar, porque eso es interesante. Todo lo que diga será usado en su contra. Lo que tengan que hablar se les comunicarán en aquel momento. Se llama Palabra de Sabiduría Sedón. Lo comunica el Espíritu Santo. Una palabra de sabiduría la tenía nuestro Señor. Señor, este tipo de mujeres las manda a pedrear la ley de Moisés. ¿Tú qué dices? El que esté libre del pecado que tiene la primera piedra. Palabra de sabiduría. Señora, ¿a quién hay que pagarle el tributo? Al César hay que pagarle o no hay que pagarle. ¿Una moneda de quién es? La cara que está ahí. Del César. Pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hasta luego. Palabra de sabiduría. No se preocupen lo que van a decir. Porque se les comunicará. Siempre y cuando estemos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Ahora dice el versículo 20. Porque no serán ustedes los que hablen. Sino el Espíritu de su Padre. El que hablará en ustedes. Romanos 8.28. Ustedes no saben orar. Ustedes no saben hablar. Pero el Espíritu Santo viene en ayuda de su debilidad. Con gemidos inenarrables, inentendibles e indescifrables. Vamos a leerlo, mis hermanos. En este momento estamos buscando aquí la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 26. Dice. Dice. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, inenarrables, inentendibles. Dice el Señor, no se preocupen de lo que ustedes van a decir o van a hablar. Sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de mi Padre, es el que hablará por ustedes. Don de palabra, de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de ciencia. El Espíritu Santo viene a facultarnos con sus dones y nosotros por el Espíritu Santo es que vamos a dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viene ahora, mis hermanos, una persecución más allá de lo eclesiástico, de lo civil. Viene una persecución a nivel doméstico. Qué duro es ser discípulo del Señor. Qué duro es enfrentarse, mis hermanos. ¿Cuántos sacerdotes hoy en día están enfrentados contra el poder eclesiástico? ¿Cuántos sacerdotes hoy en día están enfrentados contra el poder civil, mis hermanos? Porque sucedió X o Y situación en la vida, porque pasó esto y entonces viene el rigor de la ley sobre estas personas que dan testimonio público de nuestro Señor. Pero no solamente tenemos que aguantarnos nosotros ese rigor, mis hermanos y mis hermanas, sino que hay un rigor más allá. Que es el doméstico, dice el versículo 21. Entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Y esa es la clave. Por el nombre de Jesús. Ya lo había dicho nuestro Señor y salvador Jesucristo. Y por mi causa serán llevados. Por mi nombre. San Mateo en el capítulo 5, versículo 11. Dice, bienaventurados ustedes cuando por mi causa sean injuriados y digan toda clase de mentiras, toda clase de mal contra ustedes, los persigan. Bienaventurados, dice el Señor. ¿Cuál es la clave? Sufrir por el nombre de Jesús. Esa es la clave. Si usted sufre por el nombre de Jesús, no se preocupe. Usted va puro en camino. Si usted sufre por sus errores, por sus pecados, por sus debilidades, usted mismo asume esa culpa. Pero si usted sufre por amor a Dios, si usted sufre por amor a Jesús, si por estar usted haciendo, viviendo en santidad, viviendo como Dios quiere, usted es perseguido, calumniado, no se preocupe. Padre, que es que el mundo está en contra mía, no se preocupe. Padre, es que la iglesia está en contra mía, no se preocupe. Padre, es que mi familia está en contra mía, no se preocupe. Porque su premio será grande. Porque Dios lo va a asistir. Solamente tiene que dar testimonio de un Jesús que es vivo y que es resucitado. Que la persecución, mis hermanos, no solamente va a ser a nivel eclesiástico, no solamente va a ser a nivel civil, no solamente va a ser a nivel doméstico, sino que también va a ser a nivel geográfico. Y el Señor nos va a decir a nosotros que nos van a perseguir. Y cuando los persigan, en una ciudad huyan a otra. Y si también en esta los persiguen, marchen a otra. Yo les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo de Dios, el Hijo de el Hombre. Escúcheme muy bien. Persecuciones y sugerencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos dirán, Padre, yo aplico a todas. Yo estoy perseguido a nivel eclesiástico, a nivel civil, a nivel familiar, a nivel geográfico. Padre, ¿qué hago? Siga confiando en Dios. Que nunca se ha oído que alguien que ponga su confianza en Dios salga defraudado. Y usted y yo no vamos a ser los primeros. Si todo sucede, por amor a Dios, que venga lo que venga, porque el Señor nos va a dar la fuerza para seguir adelante. El Señor lo anunció, los apóstoles lo vivieron, el Señor lo anunció, la iglesia lo ha vivido, el Señor lo anunció, lo estamos viviendo nosotros. Que se cumpla la Palabra de Dios en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te damos gracias, Señor Jesús, porque pensaste en nosotros como testigos de tu Evangelio y de tu amor. Reconocemos que con frecuencia el miedo al mundo nos puede malograr nuestro testimonio cristiano. Fiados en tu Palabra y en la fuerza de tu Espíritu, queremos demostrar que te conocemos y te amamos. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mi hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes, viernes 10 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, tenemos que dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de irme, yo les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com Ahí encuentran todos los artículos religiosos o de piedad para su piedad popular o su crecimiento espiritual. Si algunos de ustedes dicen, Padre, yo no sé cómo hacer este pedido por la página, entonces los invito a que busquen a través del WhatsApp, la librería Ángel. A este número escriban, hagan su pedido, que se les hace llegar hasta la comunidad de sus hogares. Segundo, les recuerdo también, mis hermanos, suscríbanse a mi canal de YouTube. Apoyen la misión que Dios nos ha dado. Recuerden, mis hermanos, que entre más crezca este canal, más lejos puede llegar la evangelización. Y necesitamos que ustedes se unan. Si usted lee donde dice suscribir, si todavía la letra está en rojo, es porque usted no se ha suscrito. Suscríbase, por favor. Apoye la misión que Dios nos ha regalado. Y comparta con sus familiares y amigos. Y dígale lo mismo, suscríbase y activen la campana de notificación. Tercero, les recuerdo, mis hermanos, ayúdenme a sostener este ministerio. Hemos iniciado la campaña Un Dólar para la Evangelización. Mis hermanos y mis hermanas, queremos seguir evangelizando. Queremos llevar esta palabra de Dios. Queremos, mis hermanos, que muchos conozcan de Jesús. Pero necesitamos que ustedes se unan con nosotros con la campaña de Un Dólar una vez en la vida para la evangelización. En la pantalla aparece la manera de hacerlo. O en la descripción del video está toda la manera en que ustedes pueden hacer llegar su donación para la evangelización. Les agradezco por su caridad y le pido a Dios que le bendiga al ciento por uno. Para mis hermanos, quiero despedir este programa impartiendo sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mis hermanos, por favor, recen por mí, que lo necesito. Recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.